Hoy, deja de respirar, si no te tengo amor Serás mejor en mi cara al cielo, si no estás conmigo amor Porque eres tú, y me muestra el camino si es que estoy perdido solo tú Que me domina sabes como te, no perdamos tiempo, amelo lento Que esta noche entre nosotros, que nuestros cuerpos hagan solo Solo ellos saben lo que vamos a hacer tú y yo Hacen un entorno, sigo la salva de papá del sur Que nuestros cuerpos hagan solo, porque es infinidad Te pierdo, sin tus besos, sin tus besos Me siento, sin tus besos, sin tus besos Me siento, dejarte a respirar, si no te tengo amor Te pierdo, sin tus besos, sin tus besos, sin tus besos